¡Luna! ¡Luna! ¡Despierta, despierta, güey! ¿Sabes qué hora es? ¿Qué tiempo? ¿Qué quieres? ¡No seas tonta! Es domingo por la mañana. ¿Qué? Vamos al bosque. Ahora mismo. Yo no quiero ir al bosque. ¡Largo! Pero es que... ¡Güey! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Está oscuro, güey! Vamos, yo digo que debemos ir. Vamos al bosque y yo levantaré el sol. ¿Por qué? No lo sé, pero suena divertido. ¡Chilo, ¿no? ¡Vámonos! Cinco minutos después. Ay, mire, esos árboles, los pajaritos, o sea... ¡Hueles ese cáncer! ¿Por qué tú...? O sea, ¿puedes sentirlo? ¿Puedes oler la frescura? No, quiero irme a casa. Ah, está bien. Quiero decir, Luna. O sea, ¿cuántas veces puedes venir al bosque? ¿Siempre estás encerrado en tu habitación? Porque siempre me llevas al bosque. Ah, no creo, güey. ¡Uy, güey! ¡Fíjate una rana! Vamos a lamerla. ¿Qué? Para. Deja de hacer eso. ¡Oh, mi Dios! ¡Celestia! ¡Oh, Dios mío, Celestia! ¿Dónde está tu teléfono? ¡Necesito llamar a un médico! Está bien. Voy a hacer que te comas esta rana ahora. Ah, finalmente estamos aquí. Espero, hay una buena razón para todo esto. De ninguna manera, amiga. Yo simplemente sentí que querías venir a la 7M y quería que me acompañaras. ¿Qué? Así que he trabajado un turno de 12 horas solo para dormir y luego despertarme para irme de repente contigo y rompiendo la habitación solo para venir a... ¡Shh! Está bien, Luna. Hice todo esto porque... I love you. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Dios mío, se odio. De todos modos, mira, hay una rana ahí, güey. ¿Quieres taparla? ¡Oh, sí! ¡Vamos a lamerla! ¡Sí, vamos a lamerla! ¡Vamos 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 a lamerla! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.